Una situación coherente, ellos han explicado que no quieren acudir a algo donde no haya un consenso mínimo, me parece que ha sido un paso inteligente y responsable, y bueno, pues confirma que esto no iba a ir a ningún lado como ya habíamos avisado hace tiempo. No, el Barcelona no se ha salido a la ecuación, leer bien el comunicado del FC Barcelona. El Barcelona quiere seguir jugando un partido fuera de España y lo que dice es que quiere un consenso de las instituciones, pues bueno, pero quiere seguir jugando, como yo he oído también a Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, decir lo mismo, que el Valladolid también jugaría fuera, la mayoría de los clubes quieren jugar fuera de España. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando en la línea judicial, ya lo he explicado, ¿no? Hay que agradecer al FC Barcelona y al Girona que ya hemos puesto las vías, el tren, lo que pasa es que no vamos tan rápido como yo esperaba, pero lo conseguiremos para la temporada que viene. Bueno, hay que entrar en matices legales, pero obviamente no tiene ni pies ni cabeza seguir adelante en una cuestión donde se ha acabado la causa, ¿no? Y la cautelar es una cuestión, es verdad, digamos de urgencia, pero en el fondo estoy convencido que hasta le ha podido salir bien la jugada quedando el Barça al margen, porque estoy convencido de que el juez lo tenía bastante claro. Hay una demanda principal, y esa continúa, ¿no? Y dentro de esa demanda principal, que era, se basa fundamentalmente en poder jugar un partido fuera de España, habíamos pedido una medida cautelar, que era jugar este partido en Miami. Hemos retirado la medida cautelar, pero la demanda principal sigue adelante, buscando poder jugar un partido de liga fuera de España. Desde luego las ideas que tiene últimamente no le están saliendo muy bien, no le están saliendo muy bien. Pero bueno, ya vamos a tener que acudir a una oficina de patentes. Yo no me quiero pelear por nada de eso. Bueno, vamos a ver, él sabe lo que es y que cuando nosotros le ofrecimos que tuvimos que ir al Consejo Superior Deporte de Intermediato, que la final de la Copa del Rey no fuese el último partido de liga, él sabe perfectamente que le ofrecimos y le dijimos todo esto que ahora están poniendo. O sea que, él lo sabe y si no recuerdo mal está hasta por escrito. O sea que, si no recuerdo mal porque había un proyecto que se trabajó en la liga en ese aspecto. Y traía eso y además se lo dije yo a él personalmente, si se hacían coincidir otras finales de fútbol sala por calendario y fútbol femenino me parecería una buena idea. Pero es que me parece muy bien que lo hagan. Yo ni le reprocho que pueda ser idea nuestra, no, si es por el bien del fútbol. Esto de mezclar y decir, no, es que esto es mío, es idea mía, pues venga, mire, yo ya soy mayor para esas cuestiones, ¿no? Bueno, si tiene una actitud obsesiva o no, es un problema de él. Nosotros vamos a intentar seguir mirando por el bien del fútbol y tratando de buscar consensos. Ah, no, lo sé si tengo un comportamiento ofensivo, yo creo que no, ¿no? Obsesivo, obsesivo. Ah, obsesivo, no, eso no. No está acostumbrado entonces a pelear y a pelear las cosas que uno tiene derecho, ¿no? Y aparte, no es un comportamiento obsesivo de Javier Tebas, será un comportamiento obsesivo de la liga, de su comisión delegada, que lo aprobó por unanimidad. O sea que, cuando tú tienes que los clubes por unanimidad de la comisión delegada aprobaron eso, no eres obsesivo. Defiendes los acuerdos que han tomado los clubes en sus órganos.